Hola a todos, soy Monse, del blog y del canal Amor y Palabras, y hoy os traigo el book haul de octubre Bueno, pues ya hacía unas cuantas semanas que no os traía vídeo aparte del wiki porque ya sabéis que he estado en el puente de novia y me empecé a por aventura este fin de semana pasado tuve un evento en Barcelona y bueno, pues al final eso ya son dos semanas sin vídeo, lo que significa que hace y el anterior, creo que os subí la presentación de Hospitalet así que ya hace como un mes que no subía vídeo de tipo literario, por así decirlo al canal, y la verdad es que tenía muchísimas ganas, así que hoy os traigo por fin el book haul del mes de octubre en el que os enseño los libros que me han llegado durante mes y también al final os enseñaré un funko que me regaló mi hermana que ya comenté en un en un weekly que me lo había traído de París y bueno, había pensado también enseñaros lo que me dieron en el en el evento del sábado, pero se va a hacer muy largo así que creo que voy a hacer un vídeo aparte y en ese os enseñaré todo lo que lo que me traje del evento entonces bueno, como tengo bastantes cositas que enseñaros voy a empezar y bueno, empiezo por los libros que me han enviado autores en digital son libros que son para, que han sido o que son para lecturas conjuntas y bueno, el primero del que os hablo es El asesino que surgió de la niebla de María González Pineda que es la primera parte de la saga Bruma Oscura es un libro que íbamos a hacer la lectura conjunta que la organizó Solo y Aragonés de toda la saga pero yo leí el primero, no me convenció del todo y decido no seguir con la saga porque bueno, no me gustó lo suficiente como para seguir aunque seguramente mejore con el paso de los libros pero bueno, yo me quedaba en ese y bueno, es un libro que trata sobre un detective, un comisario, un policía que tiene que investigar el asesinato de una joven y que bueno, que luego una mañana un día en su casa abre la puerta y se encuentra con que esa joven que ha fallecido está en su puerta y bueno, el porqué y todo eso pues tenéis que haberlo leyendo pero bueno, pues eso se trata de un libro sobre asesinatos es un thriller con investigación el detective pues tiene un pasado bastante oscuro por temas personales, etcétera y bueno, pues si os interesa el tema pues yo os animo a leerlo ya digo, a mí no me convenció pero bueno, a las restos de chicas de la lectura sí que lo están siguiendo y les gustó bastante así que supongo que será un poco cosa mía no saltes, eh aquí está Tirián que os quiere saludar, ¿verdad? y bueno, el siguiente que me llegó también para una lectura conjunta es Mensajes Ocultos de Lizzy Quintas es una lectura conjunta que ha organizado María de AEG Books y bueno, es una historia de romántica romántica contemporánea en que tenemos a dos amigos que han sido amigos desde hace muchísimo tiempo y que nos encontramos con que la chica pues empieza a sentir ciertas cosas por él que van más allá de la amistad entonces bueno, pues ya os podéis imaginar lo que pasa pues si tienen cita si no tienen cita si va adelante la relación si no va adelante la relación y todas esas cosas es una historia que Lizzy fue subiendo a Wattpad y yo la leí allí lo que pasa es que me faltó por leer el final entonces bueno, pues ahora que ya la publico con Meiga, con la editorial pues tengo ganas de leerlo y bueno, pues lo estoy haciendo en la lectura conjunta que ya ha empezado ya han leído unos cuantos capítulos creo que cinco o así yo todavía no he empezado porque como no había ido afuera pues no he podido leer pero bueno, en cuanto lo coja me lo leeré rápido porque además se lee súper rápido y bueno, el siguiente que me llega por parte de un autor bueno, más que llegar por parte de un autor es de una chica que yo conozco gracias a un foro de rol que ahora hemos vuelto a coincidir en otro foro porque yo tenía ganas también de rolear un poco y bueno, nos comentó a mí ya otra chica que también conocimos en ese día en ese momento hace ya pues yo creo que un paro de años por lo menos que había publicado un libro con Ediciones Frutilla que es una editorial que publica libros y pues descargarlos de manera gratuita y bueno, pues como dijo que eso que sí nos animábamos a leerla pues le dije que sí y me lo he descargado y es un libro que trata sobre este, sobre ciencia ficción hay romance hay misterio tenemos a una chica que es la guardiana de México y bueno, ella es guardiana porque se dedica a evitar que los humanos mueran a manos de seres sobrenaturales y de momento lleva el control y lleva el récord de guardianes y bueno, la verdad es que me llama muchísima atención así que por eso me voy a animar a leerla y ya os contaré qué tal y bueno, otro que me llegó por parte de un autor ahora ya voy con los libros en papel me lo traje el día de mi presentación porque me lo dio Mireia Mireia de Non Rubia que es la chica que me presentó que os dejo la presentación en ahí por si no la habéis visto y bueno, me trajo su antología de relatos que presentó para el premio de Amazon es Gritas en mis sueños antología de relatos olvidados y bueno, la portada me encanta porque es parecida a la mía también tiene una orquídea y bueno, pues eso en este libro hay cuatro relatos el rechazo incomprendido la casa encarnada en el olvido el moco espacial perdido en un cajón siguiendo los pasos de Orfeo rechazado y vuelto a rechazar misión en París bueno, lo primero que es como los el nombre que ya le da esos relatos y bueno, la verdad es que ya sabéis que no soy muy de relatos pero si son de gente que conozco pues también me dio este marca páginas que es de un rincón oscuro que este sí lo tengo porque lo he comprado y lo leí beta sí fui beta de hecho y se lo llevé para que me lo firmara y bueno, este también está firmado y nada, pues lo leeré pronto y os contaré qué tal es una edición bastante diferente a lo que estamos acostumbrados con un tamaño diferente la letra bastante grande y bueno, pues que este me lo dio ella y yo encantadísima la verdad y que le espero leerlo pronto y bueno, otro libro que me dio un autor en papel es Viral de Javier Murcia que está publicado con Letrame y bueno, es un libro de los míos es un libro sobre sobre zombies por así decirlo tenemos a un grupo de inadaptados que se reúnen como en una especie de club en el que pues hablan de ellos mismos de lo que siguen, etcétera y bueno, se encuentran probando haciendo un ensayo clínico sobre un fármaco que va dirigido a personas que tienen problemas para relacionarse con los demás y bueno, mientras ellos están en este ensayo en estas terapias de grupo pues de repente aparece como un virus que circula por la red por internet y que va afectando a todas las personas entonces ellos son los únicos que están a salvo y bueno, esta gente a la que se afecta pues empieza a tener impulsos asesinos sin conciencia violencia etcétera y ellos son los únicos que se encuentran que tienen que sobrevivir y tienen que averiguar qué está pasando entonces bueno, me da muchísima atención por eso le dije que sea el autor y bueno, voy a leerlo con Nuria del laberinto de la sirena tenemos que organizar un poco porque vamos a hacer lectura conjunta porque ella también lo tiene así que espero leerlo pronto y ya os contaré qué tal pero tiene una pinta increíble y sé que me va a encantar porque a mí este tipo de libros me gusta muchísimo y bueno, ahora os enseño tres libros que gané en un sorteo que organizaron tres cuentas de Instagram que ahora no recuerdo cuáles fueron pero bueno, esos eran libros de novela negra, de thriller y bueno, los que me tocaron fueron Skype Room de Chris McGeorge que le tengo muchísimas ganas porque me recuerda un poco la trama a Shaw y bueno, tenemos a cinco personas una camarera, una limpiadora una actriz, un abogado y un estudiante que se encuentran encerrados en un hotel, en una habitación y sin saber muy bien cómo han llegado hasta allí ni por qué están allí entonces en la bañera hay el cuerpo de un hombre y parece ser que uno de ellos ese es el asesino y bueno, pues tienen que averiguar quién es el culpable y tienen tres horas para hacerlo o todos morirán y bueno, pues es un poco como digo, tipo Shaw la verdad es que me ha dado muchísima atención he visto muy buenas reseñas así que me hizo mucha ilusión que me tocara porque sé que lo voy a disfrutar muchísimo y que os contaré qué tal el otro que me tocó fue Talión de Santiago Díaz en el que tenemos a Marta que es una periodista muy comprometida con su oficio y un día le llega la noticia de que tiene un tumor y que bueno que su vida pues está a punto de acabar y bueno, pues ella decide que en esos dos meses lo que va a hacer es impartir justicia con todas las cosas que ella piensa que debe hacer y bueno, pues tiene que hacer una lucha contra la inspectora que intenta taparla y pararla porque claro lo de impartir justicia por ti mismo pues no es algo que vaya muy bien nunca y bueno, también me ha dado muchísimo la atención así que espero también leerlo pronto y ya os contaré y el otro que me tocó es El brillo de las luciérnagas de Paul Penn en el que tenemos a un niño de 10 años que lleva toda su vida viviendo en un sótano con su familia y bueno, parece que todos están como desfigurados por el fuego menos él y bueno, pues empieza a vivir ciertas cosas y él pues empieza a tener ganas de salir de allí de descubrir qué pasó realmente y bueno pues la verdad es que me ha dado muchísimo la atención no conocía el libro pero la verdad es que tiene muy buena pinta así que es verdad que los libros que están escritos desde el punto de vista de niños me cuesta un poco leerlos porque pues al final pues son niños y todo es como muy sencillo pero bueno espero que este no sea así y que me guste mucho y ya os contaré cuando lo lea que espero que sea pronto y bueno, ahora voy con los libros enviados por editoriales primero os hablo de uno que me ha llegado en digital que solo tengo uno y es Tierra de Tara G que es el segundo de la saga de Infinito publicado con LXL Editorial más justo con Tara coincidí en el evento del sábado y bueno, la verdad es que a mí me hizo ilusión verla y escucharla y todo eso porque hablo además de este libro y a mí me gusta porque el primero me gustó mucho y bueno, en este libro tenemos es la segunda parte así que os voy a contar un poco del primero que es Fuego que trata sobre bueno, la típica lucha del bien y del mal tenemos a los infinitos que son los malos por así decirlo y luego tenemos a un grupo de humanos con poderes que luchan contra estos infinitos entonces bueno, tenemos todo se centra alrededor de una chica que se llama Ada que tiene 18 años y acaba de descubrir que tiene poderes y que tiene que participar en esta lucha contra los infinitos pero a lo largo del primer libro vamos viendo que ella encuentra con que quizá no todo es como parece no los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y empieza a relacionarse con uno de los infinitos que es Feirian y empieza a establecerse una relación especial entre ellos no solo en plan romántico sino por cosas que los unen entonces bueno el primero me gustó mucho como digo así que tengo muchísimas ganas de leer este y saber cómo continúa la historia pero bueno eso que espero leerlo pronto y ya os contaré que tal ya la voy con los enviados en papel el primero que os enseño es Cuentos de Beret El último dragón de Javier Ruescas que este es el libro que he estado haciendo un sorteo de hecho ya sabéis que lo tengo doble tengo el otro por aquí que este está con la fajita y todo porque es el que se va a ir a casa de la ganadora que ya la tengo y el sábado se lo mandaré y bueno en este libro tenemos la primera parte de una biología de Javier Ruescas que realmente fue una trilogía en su día hace 10 años lo publicó y bueno ahora se han vuelto a editar y esos tres libros los van a juntar en dos van a hacer pues uno y medio y uno y medio y bueno en este libro tenemos a Duna que vive en Beret un reino liderado por el príncipe Adarel que intenta por todos los medios evitar la guerra entonces en este camino para evitar la guerra sus caminos se cruzan y juntos tendrán que intentar salvaguardar lo que queda de su mundo y bueno es un libro que mezcla cuentos de hadas en uno solo antes de que los retains estuvieran de moda pues Javier Ruescas lo hizo en este y bueno tiene dragones y a mi solo con que tenga dragones ya pues me encanta y me anima a leerlo por eso y bueno la verdad es que ya tengo muchísimas ganas no leí las anteriores ediciones voy a leer estas pero es que la verdad es que han hecho una maravilla y bueno el segundo creo que sale el año que viene a principios así que espero leerlo pronto y ya os contaré que tal pero estoy viendo muy buenas opiniones de él y la verdad es que la edición es una maravilla que ya lo he dicho pero me repito y bueno pues espero leerlo pronto otro que me llegó fue por parte de Hidra y es a la caza del fuego de Hafsa Faisal espero decirlo bien me vino con marca páginas y bueno en este libro tenemos el reino de Arahuya está inspirado en la antigua Arabia y tenemos a Safira que es el cazador que es una chica que se viste de hombre para entrar en los bosques prohibidos y cazar para alimentar a los suyos en el bosque maldito por otro lado tenemos a Nair que es el príncipe de la muerte que se encarga de asesinar a todos aquellos que osan desafiar a su padre el sultán y bueno pues se avecina una guerra y una bruja dice que en una isla hay un artefacto que podría salvar al mundo de Arahuya y de tener la maldición de Lars y bueno tanto Safira como Nair Nasir perdón pues irán en busca de este artefacto y supongo que entre ellos pues habrá una relación y bueno la verdad es que me ha dado muchísima atención tiene muy buena pinta es bastante gordito tiene 570 páginas o un poco más y la verdad es que las líneas de Hidra son una pasada así que lo leeré pronto y ya os contaré que tal otro que me llegó es un libro que tengo muchas ganas de leer porque no he leído nada de la autora y bueno es Año 1 de Nora Roberts de Plaza Ijanés y bueno como digo no he leído nada de Nora Roberts he visto muy buenas opiniones de sus libros de sus libros de romántica entonces bueno como eso a mí especialmente no me llaman si me llama este que es una distopia es la primera parte de Crónicas de la Legida y bueno en este libro el mundo se enfrenta a una pandemia y tenemos a un grupo de inmunes que busca pues un refugio para la humanidad y para que no se pierda todo lo que se va a perder a causa de este virus de esta pandemia y bueno es una trilogía y con él ya sabéis también esto de los virus y esas cosas me encanta así que lo voy a disfrutar muchísimo os os espero y ya os contaré que tal y bueno supongo que para la gente que está acostumbrada a leer a Nora en otro estilo pues este les sonará un poco extraño todo no sé si les convencerá mucho pero yo como no he leído nada de ella y esto va a ser lo primero pues si este me gusta pues supongo que ya tendré bastante ganado y ya os contaré que me parece bueno el siguiente que me llegó también le tengo muchísimas ganas porque solo he leído un libro de la autora que me gustó mucho y tengo muchísimas ganas de volver a leer algo de ella y bueno se trata de Tú y otros desastres naturales de María Martínez que es un libro de crossbooks que también tiene muchísimas buenas opiniones y como digo yo solo he leído de María el encanto del cuervo y me encantó siempre he querido leer el resto de sus libros así que bueno lo voy a hacer con este que espero que me guste mucho y bueno pues es un libro de romántica contemporánea en el que tenemos a Harper que tiene toda su vida cronometrada decidida lo que va a hacer en cada momento hasta que una pérdida hace que todo eso que ya tenía planeado se derrumbe y ya no sepa muy bien cómo seguir y bueno pues hay secretos y bueno yo creo que me va a gustar muchísimo que bueno que es un libro con muchísimo sentimiento si habla de pérdida seguro que me voy a sentir identificada en algún momento y que espero leer pronto y ya os contaré qué tal pero yo creo que me va a encantar porque a todo el mundo le está gustando mucho otro que me llegó fue Tú siempre todavía de Justina Reynos publicado con Montana y bueno en este libro tenemos a Jack y Kate que se conocen en una fiesta y se enamoran bueno realmente él se enamora de ella al instante entonces tiene la esperanza de que las cosas puedan funcionar de que todo pueda ir bien pero antes de poder tener siquiera una oportunidad Kate muere de forma repentina en el momento en el que ella muere la vida de él se reinicia y siempre vuelve a ese punto es un poco como el día de la marmota y bueno pues eso él vuelve a ese día en la fiesta seis meses atrás de todo lo ocurrido y vuelve a tener una oportunidad de hablar con ella de estar con ella ella no le recuerda pero él sí entonces también me recuerda un poquito a las 50 primeras citas que no es que las 50 primeras citas sea el día de la marmota porque no vuelve al mismo día pero sí que tenemos a una persona que no recuerda a la otra y el otro pues tiene que hacer que se enamore de él cada día entonces bueno pues supongo que él intenta que intenta vivir ese día como si fuera el último y a la vez pues supongo que intenta buscar la manera de que las cosas no sucedan como van a suceder y de que ella no muera entonces la verdad es que me llama muchísima atención por eso lo pedí y yo creo que me va a gustar mucho y ya os contaré qué tal y si está bien llevada la historia y todo eso pero tiene muy buena pinta otro que me llegó que me muero por leer porque el anterior de la autora fue una de mis mejores lecturas del año pasado es como ver nevar al sol de Alexandra Roma publicado con Neo yo me enteré de que en este libro salía un personaje de el club de los retornos 27 gracias a Bea de The Sire of Books porque ni me había enterado yo por el nombre no había caído pero sí el protagonista de este libro sale en el club y yo suponía ella me preguntó que si podía leerlo sin comerse ningún spoiler yo le dije que no tenía ni idea porque no había leído este y como digo no me acordaba que el personaje salía pero bueno ella ya se lo ha terminado y me ha asegurado que sí que hay un spoiler así que yo recomiendo a todo el mundo que quiera leer este que lea el anterior porque bueno tal como acaba el primero pues el primero no tal como acaba el club pues será lógico que si aquí se mencionaba algo fuera un spoiler entonces bueno advertidos que dais de que hay spoiler y de que sí se podrán leer de forma independiente pero yo creo que no el otro no se merece que alguien sepa cómo va a acabar antes de leerlo porque no porque hay que leerlo y porque es maravilloso entonces bueno pues eso que ahora tengo este que nos habla de Damien que es Tiger Ocean un rapero que bueno él tenía una vida bastante complicada en un lugar bastante complicado en el que pues todo parecía que iba a acabar mal hasta que el rap llegó a su vida y se convirtió en Tiger Ocean que es un rapero famoso como digo tenía bueno tenía un amor que era Gabriel que solo quiere que ahora que vuelva porque parece que ahora él ya no puede componer ha perdido las musas y bueno pues quiere que la chica de la que estaba enamorado vuelva y bueno la verdad es que me da muchísima atención creo que me va a gustar muchísimo no sé si llegará al punto del club si me va a enamorar tanto acabo de ver que tiene ilustraciones cosa que no había visto pero me encanta y bueno pues eso que no sé si llegará al nivel del club si me va a emocionar me va a gustar y me va a hacer llorar tanto pero bueno que todo lo que escribe Alexander yo quiero leerlo porque me encanta y que ya os contaré que tal porque este sí que va a caer prontísimo y bueno otro que me ha llegado por parte de una editorial es La muerte de las cuatro reinas de Astrid Skolt que es de ediciones Kiwi me tocó en uno de sus sorteos y la verdad es que le tengo muchísimas ganas en este libro tenemos a Kerali que tiene 17 años y aunque parece inofensiva es una de las ladronas y mentirosas más hábiles de de Cuadara entonces bueno se encuentra de repente con Barry porque ella intenta robarle un paquete y bueno pues juntos al final se ven inmersos en un plan para asesinar a las cuatro reinas de Cuadara y bueno realmente ellos lo que intentan es averiguar quién ha matado a las reinas para que no caiga toda la culpa sobre ellos y bueno la verdad es que me llama muchísimo la atención tiene misterio tiene fantasía es juvenil adulto y bueno yo creo que me va a encantar tiene una pinta increíble tiene un mapa me encantan los mapas en los libros de fantasía y bueno que eso que espero leerlo pronto y ya os contaré que tal pero la verdad es que tiene muy buena pinta y creo que me va a gustar muchísimo y bueno el último que os enseño es uno que me llegó de parte de Babelio gracias a Dolmen que era la editorial que lo mandaba me ha llegado un poco tarde pero bueno por fin lo tengo y se trata de las de las ciudades vuestras tumbas de Víctor Conde que es de la editorial Dolmen en la colección Stoker pero como digo a mi me ha llegado gracias a Babelio y bueno en este libro tenemos a Jarek Kotz que es un maquinista polaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis y que cuando era pequeño en esos campos vio algo que no que no olvida y que no creía que fuera real que era un monstruo que se alimentaba de la sangre humana de los que estaban con él y bueno como está muy asesinado con esa imagen pues no hace otra cosa que buscar a ese ser y descubrir la verdad y bueno pues como os podéis imaginar pues ahí es un libro de vampiros y yo pues por eso me animé a pedirlo porque pues me encanta el vampiro lógicamente pero que me guste mucho y bueno pues hasta aquí los libros que tenía que enseñaros y ahora como digo os voy a enseñar el funfo que me regaló mi hermana también me regaló un imán de nevera que ya enseñé en el weekly pero bueno es este se trata del funco de Edinson Cavani que es un jugador del Paris Saint Germain y bueno como digo ya estuvo en París y como no sabía que traernos a nosotros porque a los demás pues les ha traído cosas para los niños pues nos compró este funco porque sabe que nos gustan mucho los funcos la verdad es que está muy chulo viene con plataforma lo voy a enseñar este es el funco como digo viene con plataforma está con la pelota la verdad es que tiene muchísimos detalles y nada como sé que seguramente mi hermana me esté viendo pues que muchas gracias otra vez por el regalito la verdad es que de fútbol no tenemos ningún funco y alguno del Barça si encuentro ya me gustaría tener y bueno ya sí hasta aquí el book haul del mes de octubre espero que os haya gustado contarme si habéis leído alguno de los libros si vais a leer alguno de ellos si os llama la atención alguno y todas esas cosas y nada como siempre digo si os ha gustado el vídeo darle a like si no estáis suscritos suscribiros que sigamos creciendo a ver si prontito llegamos a los 1600 y si sé todavía que tengo un sorteo pendiente de hacer no se me olvida si os interesa uniros a mi iniciativa de Lovin Youtube os dejo el link abajo para que os unáis como siempre y también os dejo el link de compra de mi libro aunque ya sabéis que me lo podéis pedir a mí que irá dedicado con mucho cariño aunque paguéis los gastos de envío pero bueno también va a marca páginas a juego y creo que no me dejo nada más que espero que paséis un buen fin de semana y que estéis pasando una buena semana y que nos vemos el martes y chao y mis chiquitines os dicen adiós